Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Te quería preguntar por esa noticia que hablabas, lógicamente, que decía que Barrabés había sido tocado por Sánchez para ser incluso ministro, nada más y nada menos. O sea, la relación entre Barrabés y Begoña Gómez pues cada vez queda más clara a la hora del tipo penal del tráfico de influencias, ¿no? Bueno, y que realmente estas declaraciones que han trascendido en los medios de comunicación de ese pues el nombramiento como ministro, ¿no?, de innovación igual incluso habría que citar al equipo de Barrabés, a esos testigos cercanos que se atreven a decir algo de semejante que ha dado y que además en este caso ponen la pista en otra pista más a Juzpeinado para efectivamente, como dices, seguir ahondando ese presunto tráfico de influencias. Quiero decir que esto no hace más que aflorar información y yo creo que los entornos tanto de Barrabés como el entorno cercano, ¿no?, al rector Goyache también de la Complutense, ¿no?, que hoy avanzamos en información, ¿no?, que habíamos estado con vosotros realmente se van atreviendo llamas a hablar. Yo creo que los entornos cercanos van perdiendo el miedo a medida que el caso va cogiendo fuerza, aunque otros crean otra cosa pero yo creo que el caso tiene vida y se van atreviendo a, bueno, hacer comentarios de este tipo, ¿no? Comentarios de este tipo y también saber por qué Goyache en su momento aceptó crear esa cátedra, ¿no? Claro, es que esta es una de las piernas angulares, ¿no?, y que además tiene todo el sentido común, o como la navaja de Ocarra. Al final, la verdad, es lo más sencillo, ¿no? Efectivamente, nos comentan fuentes cercanas al rector, de hecho hemos contactado con él, vía correo electrónico, no nos ha contestado todavía, guarda silencio, pero es verdad que nos comenta gente cercana que él tuvo miedo de decirle no a crear esa catedra extraordinaria para Begoña Gómez, como ha declarado ese de judicial, fue a Moncloa, ella le cita, le propone esta catedra y él no se atreve a darle una negativa y no se atreve a decirle no a la implantación de este proyecto. Claro, ¿qué sucede en ese momento? Que Begoña, al no ser catedrática y no ser una titulada universitaria, necesitaba para esa catedra extraordinaria, como requisito indispensable, tener un profesor titulado universitario de la Complutense para ser el codirector. Fijaos que la primera vez que se crea la cátedra extraordinaria, que es también una sartas que hemos también contado con vosotros, es en octubre del 2020 y, sin embargo, hasta febrero, meses después, no se nombra codirectora José Manuel Urbano de esta cátedra extraordinaria. Pero claro, dentro del círculo cercano al rector Boyachi, que son fuentes cercanas las que nos relatan cómo pudieron pasar estos hechos, nos dicen que, claro, tiene la lógica de no oponerte a una mujer de un presidente de un gobierno, cualquier presidente, ¿no? La mujer de un presidente que te hubiera llamado, es muy difícil decir que en una situación semejante como la que ha llevado el rector Boyachi. Ahora, eso está en su mano, decirnos sí o no, o todo lo contrario a las preguntas que le hemos hecho y todavía no nos ha dicho nada. Pues, doña María Montero, como siempre, un placer tenerla aquí con nosotros. Le doy un fuerte abrazo. Bueno, pues, un placer y si me permites un poco un inciso más. Otra noticia también relevante y es que también destapamos con vosotros que el abogado de Miguel Ángel Gallardo, presidente también de Badajoz, imputado cinco delitos, era de la propia Diputación de Badajoz. Fijaos el eco que ha tenido todo lo que hemos ido contando, que él mismo ya ha renunciado a tener defensa pública, atención, y ha contratado a nivel particular, se lo va a pagar de su bolsillo, un abogado de él está en excedencia, pero es cierto que el poder de los medios de comunicación como el vuestro, pues, genera también este tipo de información que al final un cargo público se ha obligado a pagarse su bolsillo, la defensa, el caso de Abisache. Pues, otra, otra noticia de cómo actúa esta gente, que actúa con el dinero de los demás. Actúan, ramplan y luego encima hablan de bulos y de fango. María, como siempre, un placer tenerte. ¡Gracias!